Giorgitos, el día de hoy se acaba de revelar por fin el gameplay oficial de Hogwarts Legacy corriendo en el Nintendo Switch y es un verdadero milagro técnico de la consola ¿Cómo es que lo lograron? No entiendo pero reaccionemos juntos a ese épico gameplay que nos muestra la potencia de Nintendo Switch Recuerda que si te gusta nuestro contenido apóyanos con un fuerte like, suscríbete, comparte Recuerda que hace rato subimos un video de noticias épicas increíble Corre y chécalo para que no te pierdas de toda la información que está surgiendo Confirmaron que va a estar por ahí el gran Tefauto nuevo en el Nintendo Switch y en Witcher 2 Así que no te pierdas de la información, esto está increíble Muchachos, el día de hoy acaban de revelar algo de lo más esperado de este año Estamos hablando de cómo es que lucirá Hogwarts Legacy en Nintendo Switch Tenemos que recordar que este juego es uno de los más ambiciosos que se haya hecho jamás Con respecto a la franquicia de Harry Potter y por supuesto de cualquier otro juego Porque por primera vez nos traen un mundo abierto lleno de posibilidades increíbles Pero ahora en la palma de nuestra mano, jugando en el Nintendo Switch Eso es simple y sencillamente algo épico y a la altura de lo logrado en The Witcher 3 Quizás hasta un poco más Te lo digo porque tengo la versión de PlayStation 5 Y esta versión dicen que se ve increíble Así que no perdamos más el tiempo y vamos a reaccionar a ver qué tal les quedó Bueno, ahí está ¡Qué nervios! ¡Lol! ¡Cómo se ve, muchachos! No puedo creerlo Ok, ahí sí se ve como gráficos de Switch un poco ¡Ay, no te pases! ¡Ve cómo se ve! La secuencia del dragón No es cierto, lo lograron ¡Lol! ¡Y conservaron todos los detalles! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Lol! ¡Muchachos! Conservaron absolutamente todo Las físicas, los modelos, todo Nada más han bajado un poco la definición y ya Obviamente el nivel de partículas también, ¿eh? Le bajaron, pero de ahí para allá ¡Wey! ¡Se ve épico! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que lo compré en edición deluxe para el Switch, muchachos! ¡Lol! El hipogrifo ¡Oh! Ven a lo que me refiero un poco, a lo mejor en las sombras Pero ve, o sea, conservaron absolutamente todo ¡Ah! ¡No te pases! Es como jugarlo en PC Master Race, pero en gráficos bajos y-san se acabó ¡Wow! ¡No te pases! ¡No es cierto! ¡Wow! ¡Juego al Legacy! ¡En Nintendo Switch y en Weichin! ¡Vive la experiencia completa! ¡Está completo en el Switch! Yo compré la versión deluxe ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué acabo de ver, muchachos! ¡Es... ¡Es todo! ¡Metieron absolutamente todo! ¡Lo que nos gusta de Hogwarts Legacy! ¡Todo está ahí! ¡Los modelos los conservaron! ¡Los escenarios están! ¡Los ambientes de luz! ¡Absolutamente todo está presente! ¡Quizás nada más bajaron la resolución y lo que vienen siendo las texturas un poco! ¡Alguna que otra partícula y se acabó! ¡Pero conservaron absolutamente todo lo necesario para disfrutar de la aventura como se debe! ¡Dios! ¡Tengo que ver esto de nuevo! ¡De verdad es una verdadera locura, banda! ¡A ver! ¡Vamos a verlo! ¡Les digo porque tengo la versión de PlayStation 5! ¡Y les juro que se ve muy bien! ¡No me arrepiento de haberlo comprado! ¡Está increíble, muchachos! ¡Vamos a verlo nuevamente! ¡A ver qué detalles se esconden! ¡Porque quizás en una de esas algo se nos escapó! ¡Es que es un juego demasiado grande, muchachos! ¡Es lo que quiero compartirles! ¡Oh! ¡Observen, observen, muchachos! ¿Ven? Las texturas sí bajaron un poco, pero... ¡Conservan lo que son los... Todos los escenarios! Todos los efectos de oclusión, los efectos bokeh... ¡Oh! ¡El nivel de detalle, muchachos! ¡Podemos ver el nivel de detalle de la tienda de Ollivanders, muchachos! ¡Vean nada más! Y esta escena... Esta escena es una de las escenas más cañonas que yo he visto en un videojuego y me encanta que hayan conservado precisamente esa percepción de epicidad y el dragón se ve épico. Obviamente no diré nada para no espolearles, pero ve... ¡Cómo se ve! O sea, a ver, a ver, a ver... Necesitas ser demasiado hater para decir que esto se ve mal. Se ve increíblemente cool. Lo puedes llevar en la bolsa de tu pantalón. ¡El ataque! ¡Uf! Y ahí es donde se transporta. ¡No, LOL! ¡No, bueno, 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 bueno! ¡Todo! Está todo el mundo de Hogwarts Legacy, bro. No puedo. Es demasiado. ¡Ve cómo se ve ese güey! El nivel de detalle se ve increíble, muchachos. A ver... Entiendan que estamos viendo eso en una portátil, güey. O sea... ¡Ya! ¡Uy! ¡Observan! ¡Observa la cascada! ¿Ya vieron? Atrás se ve el detalle del agua. Uy, este, este, este vato es un desgraciado. Si se fijan que en lo que es el, el, el... Los momentos donde usan magia, están las partículas necesarias para que sepas que es magia. Pero, si, si disminuyó la cantidad de, de, de partículas, aún así se sigue viendo increíble. Este, o sea, observen. La cantidad, por favor. La cantidad de partículas que se, que se caen cuando es el ataque del troll. Fíjense. Checan eso. Y ve, todo el escenario está ahí. ¡Lol! Esto es demasiado, cracks. ¡Lol! Es que está todo. Es todo el universo de Hogwarts Legacy. Que ya te digo yo que es uno de los juegos más grandes que he jugado. Y de verdad, verlo esto en un Nintendo Switch es un milagro. Increíble. Increíble. Obviamente, vamos a traer gameplay al canal. Gameplay y serie para los miembros. Oh, qué épico. Estoy listo para lo que sea. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se ve así? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy flipando en colores, banda. De verdad, qué bonito se ve. Qué chido se ve. Es la verdad, muchachos. Ya. Ahí está. Ahí está, muchachos. Ya. Queríamos ver cómo se ve. Se ve épico. Pero como siempre, lo importante es tu opinión. ¿Qué opinas tú? Yo estoy que flipo. Flipo en colores. De verdad. ¡Qué épico! ¡Woo! Y me encanta que pedí la edición deluxe. Así que ni siquiera en Play 5 compré la edición deluxe, banda. Esto es épico. El Switch. Menuda potencia. Me encanta. ¿Qué opinas tú? Compártelo ahí en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y recuerda ir a ver el video de noticias épicas. No seas mamalón. Porque YouTube nos está tratando muy mal los videos de noticias épicas. Y si me sigue tratando así de mal los videos de noticias épicas. Ya no traeré videos de noticias épicas. Y supongo que eso es algo que tú no quieres. Así que corre y velo. Dale like. Coméntame. George, estás gordo. Lo que sea. Y nos vemos en un próximo video. Pásensela chido. Hasta la próxima. Wingardium Leviosa. Y este... Y que viva... Este... Que viva Hogwarts. ¿Cómo no? Épico, güey. Me encanta. Qué bueno que compré mi juego en Switch, güey. ¡Flipo en colores! Queremos más grandes con campanitas, kawaii y pugs. Sé bienvenido a esta gran familia. Lo más importante que eres tú. ¡Oh, oh, 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 oh!